Hola, buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a hacer una receta que son 14 cucharaditas. Se ríe acá de mi mamá atrás y ella me recomendó hacer esta receta. Es una receta de este fico lombo que son 14 cucharadas de distintas cosas. Y, no sé, nos pareció práctico para hacerlo ahora a la tarde, así que me tenía bastante fácil. Así que, bueno, voy a empezar, lo voy a hacer acá. Más o menos tengo acá como todos los ingredientes, algunos ya separados. Primero lo que lleva es un huevo. Tiene que estar a temperatura ambiente. Espero acordarme la receta porque recién vi el video y la voy a hacer medio ojo porque tengo el celular que estoy grabando. Después venía el aceite, que podía ser de maíz, de coco o de girasol, creo que dijo. Y una cuchara, yo voy a usar esta. Y son 14 cucharadas. Y vamos. Más está con el tamiz. 3. No tiene muchas más. No, porque hizo todo un... 6 de triunfación por hacer una torta. Sí. 5. ¿Qué es la torta? 6. De vainillo. Es una torta de vainillo. 7. 8. 8. 9. Sí, vamos a hacer una ganache de chocolate blanco. Chocolate pixel. 10. No, se puede rellenar o no. En teoría va a ser simple. ¿Y qué le podemos ponerle adentro? Dulce de leche. Dulce de leche. Por ahí que dulce de leche queda bueno. Bueno, 14. Ahí mezclamos. El huevo. Ahí les muestro bien. Uy, casi se me cae todo. El huevo y el aceite. Bueno, ahora seguía el azúcar. O no. La leche. La leche. La leche ya la separamos acá. Hay 14 cucharadas. Así que ahora ponemos la leche. El azúcar se va a hacer más largo y el huevo porque no va a dormir. ¿Qué? Ya va a ser más largo porque vas a estar dormiendo. No, no va a ser algo bien. Ahora le voy a agregar un poquito. ¿Sabes si de vainilla tenemos? Sí. Y el vinagre se lo agregaba ahora, ¿no? Antes del azúcar. Bueno, un poquito de vinagre. Yo voy a usar este que es un vinagre de manzana. Que es como un chorrito. Esto se me da peligroso. Yo lo veo. Y ahora un poquito de esencia de vainilla. Ahí está. Ahí mientras tenemos el horno prendido. Bueno, ahí está. Queda como una cosa así. Ahí les muestro bien de esa recalda, ¿no? O sea, es líquido. Y ahora sí va a las 14. Cucharadas de azúcar. Que lo que dijo ella en el video. Es que, o sea, no tienen que estar, o sea, colmadas de azúcar. Sino que tienen que estar tipo al ras. Ahí está mi mamá ahí haciéndolo del azúcar. Que no quiere aparecer en el video. Y después la harina. Que tiene que ser harina leudante. Pero nada, yo lo que hice, como no tengo harina leudante, tengo esta que es tres ceros. Es ponerle una cucharadita a este polvo royal. Que ella también lo da como una opción en el video. Estas son las 14 de azúcar. Bueno, puse las 14 cucharadas de azúcar. Ahí lo batimos. Y ahora le doy a la harina. Yo me había primero la harina. Que se acerca todo el pastel de una vez que parezca. No, lo dejo así en el video. No, no. No me confundí. Creo que lo dejo así en el video. Acá tenemos la harina. Está tamizada. ¿Por qué la tamizamos la harina? Porque tiene grumitos. Y aparte como no hay una leudante, le agregué el polvo leudante para incorporarla. Si no, no queda parejo. Bueno, listo. Mi cacharro dijo. Y ahí la voy batiendo. A ver, va quedando así. Creo que ahí se ve. Queda medio líquido esto, ¿no? No. Pero es tipo masa de huil. ¿Masa de huil? Bueno, no está más o menos masa de huil. No, le falta integrarse. Esto es lo que dijo que no quedaban grumos. Y después nada más le faltaba, ¿no? No. Creo que tiene un par de grumos. Un batidor. Uy. ¿Qué pasa si le quedan grumos y yo lo meto en grumos? No, no sé. No sé el batidor. ¿Eso es un batidor? Este es un medio raro. Sí, es un medio raro. Mejor que el batidor. Lo que no sé si el molde tenía que estar enmantecado. Sí, eso es lo que decía. Aceitado y pon. Voy a usar este molde. Con tan rallado. Pero no pasa la azúcar, señor. ¿Está rallado? ¿Pero por qué pan rallado? No sé, ya lo puso. O mira, niñita. Como vi que la hizo. Me va quedando algo así. Mirá. ¿Eh? Así. A ver cómo queda. Así. Un poquito de bien. Ah, pero mira, ahí se fueron bastante los grumos, ¿eh? Sí, los grumos, sí. Porque tenía textura más pesada. ¿Sí? De cochuelas. ¿Qué decís? ¿Le agregamos un poquito más de harina? ¿Hacia ojo? Sí, agregamos. Pero como cucharada. ¿Un tamiz? Un tamiz. Un coladorcito. Un poquito. Porque la textura era... Un poquito más para la casa. Esto es una indicación de mi madre que está atrás. Sí, porque el mundo es más espeso. No. No. Van a ir. ¿Vos estudiás terror, posteriormente? Sí, yo estudié. Le contabas a la gente que ve el video. Por eso opina. Yo no, entonces. No, pero me dicen es por los grumos. Ahí creo que está bien. A ver, dale un poco más de batido. ¿De batidor? Sí, porque... El burin siempre es un poco más espeso que el... Creo que... Y que las tortas. Y ella lo puso... Se veía espeso. Pero mira, creo que está uno... ¿Lo ves muy líquido? Sí. Porque el burin es pan. Ella para colmo lo hizo en un bol. ¿Crees que le pongo más de harina? Un poquito. Bueno, acá no estamos... Un poquito, no, pero un poquito, una cucharada más. Bueno, no es una cucharada más, sí, sí. Nos estamos yendo de la receta. ¿Ahí? ¿Te parece? Lo que pasa es que nunca son... Las cantidades por ahí entre la esencia, si hablando un poquito. Sí, eso puede ser. Yo por ahí le tiré mucha esencia de vaina. Claro, eso lo ablanda, el huevo puede ser chico, puede ser grande. ¿Ahora cómo lo ves? Claro, lo veo mejor. Sí, también el chorrito de vinagre, eso lo puedo hacer variar. Sí, yo creo que lo vi un poquito más espeso. ¿Ahora cómo lo ves? Lo veo... Ahora está más espeso. Sí, tipo bizcochuelo lo veo, pero bueno. ¿Vos decís que un poco más harina? Sí. Un poquito. Ahí le ponía todo el paquete. No, un poquito más. ¿Más? Sí, está ahí. ¿Ves que tiene todas esas impurezas la harina? ¿Ven? Esto es como lo que queda con el... Con el tabis. Porque es harina 3-0. La 4-0 se me ha refinado. Ah, sí. Sí, me ha refinado. Bueno, ahí lo voy batiendo. Ahora creo que sí va. Sí, ahora la veo más espesa. Bueno. Lo que le ponemos es un poquito de azúcar al molde. Bueno. Ahora lo que hicimos es el molde, un poquito de aceite. Y le ponemos un poquito de azúcar ahí en el fondo. Y ahora lo que voy a hacer, lo pongo ya, ¿no? Sí. Bueno, ahí bajé. Así se ve mejor. Ahí lo paso. Bastante fácil igual. Sí, me parecía... ¿Te parecía? Para un día de lluvia que no tenías muchos ingredientes. Vamos a coquear. Igual es media chatita, ¿no? No. Lo que pasa es que ella lo hizo en un molde circular. Eso es de paparoa. Los que tienen el... El coso en el medio. Ahí está. Acá vamos a puchar esa con lo que queda. Se quema eso. Bueno. Y ya está. Bueno, así queda Y ahora sí lo metemos en el horno Y espero que se quede en el horno Y después les muestro a ver Qué sale Puede salir bien o mal Bueno, acá lo saqué del horno Vamos a ver si está o no está No, miren, le falta un montón Así que Voy a dejar un rato más Bueno, ahí la saqué Creo que está ya porque le metí un cuchillo Y salió bien Así que estaría lista Bueno, ahí está, cuando se me desmolda Casi que se me abre Pero nada, creo que ahí salió bien Es una torta práctica Está buena para ser así Con pocos ingredientes y fácil La voy a cortar Hay que desmoldar Acá la vamos a desmoldar Acá hay un repasador Que necesitas, está caliente O lleno Le doy con el cuchillo un poco Yo la otra vez la corté No filmes, viste, no pegamos eso ¿Por qué no? A ver Se pegó ¿Te pegó ahí? Sí, sí ¿Toda? Creo que sí ¿O te doy algo? A ver Toda me parece Sí Es Miren, ahí quedó A la vuelta ¿Cómo la doy vuelta? ¿Te pones el plato abajo? ¿Lo pasa a ver? Necesaría otro plato A ver cómo está Está bueno ¿Te pones el plato así? Bueno, ahora la probamos ¿La corto? Bueno, esta la voy a cortar A ver cómo se ve adentro Creo que el primer pedazo Sabe todo desmigajado Está re caliente Pero ahí se ve Ahí les muestro bien cómo se ve Así Es como un budincito Ahora vamos a probarlo Está bueno Porque le pones por lo que quieras también O sea, se le puede poner dulce de leche No sé Chocolate Lo que Me gusta que tiene Es como gusto azúcar Y lo que sí Que es lo que decía el video De la receta Es que el vinagre le da como ese crocantito arriba Que tiene Que eso la verdad es que me encanta Pero Me gusta Creo que es una buena opción así Para Hacer una torta rápido Bueno, espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Denle like si les gustó Comenten A ver si les gusta este tipo de videos O si tienen alguna otra idea para que haga Déjenme en comentarios Así lo tengo en cuenta Por acá les dejo mi Instagram Por si no me siguen Que es Que ya saben que siempre posteo cosas de acá Si no están suscriptos Los invito a suscribirse al canal Abajo hay un botón que dice Suscribirme Cliqueas y suscriben Y se enteran de todos los videos que suben Espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido Y nos vemos en el próximo video Chau Chau